Una vez íbamos en el metro, mi hermano y yo con mi jefa en la línea 2, o sea la línea azul, ¿no? Eran aquellos tiempos donde no había policías ni nada de eso, en los vagones, mucho ambulantaje y demás cosas, a todo mundo nos pasó. ¿Te acuerdas de él? Sí, sigue pasando. Que se subía, no, pero antes estaba más claro. Algo de la bocinota, ¿no? Que se subía con la bocinotota y así, ¿no? Bueno, con su bafle de tonidero, ¿no? Bueno, cada quien en su rollo, de pronto se subió un hombre de aproximadamente 30 o 35 años, con una barba de varios días, una gorra de esas de lana tejida en la cabeza, se quitó la gorra, se tiró con fuerza hacia el suelo, se colocó las manos en la cabeza, inclinada hacia el piso, esperó la marcha del tren y sin más soltó. Fíjate, la maté, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Realmente lo hice? Tengo las manos manchadas de sangre, la sangre de ella. Espérate, y lo hizo de tal forma gritando en un sollozo tan estremecedor que todos nos quedamos fríos viéndolo y con cierta cara de terror. Después de sollozar un momento, dirigió hacia un señor que estaba en la puerta y le dijo, Claro, usted cree que soy un asesino, pero soy un buen hombre, ¿qué haría usted si hubiera encontrado su esposa con otro? ¡Dígame! Señalando y volteando a vernos a todos los demás, dijo entonces con voz amenazante, Todos ustedes, todos ustedes no saben lo que es este dolor, esta ira, esta rabia e impotencia. Sí, la maté, lo hice, lo hice, soy un asesino, soy un asesino. Está muy cabrón, pero espérate, el plot twist es genial, güey. Comenzó a llorar. En ese momento varios pasajeros ya estábamos aterrados y se apartaron. Unos de plano se levantaron y otros no sabíamos qué hacer ni qué pensar. Ver a este hombre así era desgarrador. En efecto, era una de las cosas más extrañas que jamás vivimos en el metro. Y la tensión en el aire ya era insostenible. Sigue la anécdota. El hombre que tenía cara enloquecida, de pronto y para la sorpresa de todos ahí, tomó aire. Tomó aire, cerró los ojos y exhaló lentamente como saliendo de un trance. Cambió la voz a un tono más agradable y pausado y dijo, Gracias por su amable atención, señores pasajeros. Esta fue mi interpretación del fragmento de la obra original que escribí y que hoy traigo para ustedes en este su camino. Más que cruzarme de brazos, he querido traerles un poco de arte teatral. El arte dramático para su deleite. Mucho agradeceré si mi interpretación actoral ha sido de su agrado. Me apoyen con una moneda o al menos con su aplauso, que es otro alimento del actor. Todos en el vagón estallamos en aplausos espontáneos. Eso fue lo mejor, güey. Yo le hubiera dado un cachetadón, pero en esta anécdota todas las personas que lo vieron Todavía le aplaudieron, cabrón. Ajá, güey. Este actor realmente nos había hecho creer que su personaje era real y que nos iba a cargar la chingada todos ahí adentro, güey. Muchos le dieron monedas y se bajó por ahí por portales, güey. Nunca más he visto a este señor en el metro otra vez, güey.